...que adictos en la zona rapiñan algunas tumbas y esta ya es una cuestión permanente. Esta es la parte trasera del cementerio de Ipané, también llamada Parte Baja, que se encuentra a pasos de la ruta Acceso Sur. El Camposanto se encuentra abandonado y descuidado, lleno de malezas. Las tumbas prácticamente están a su suerte. Desde hace un par de meses, el Camposanto recibe la visita de adictos que rompen las puertas y sacan las placas. Estas imágenes fueron captadas este sábado santo en plena siesta. Según el denunciante, se observa cuando un hombre se retira del lugar cargando varias puertas arrebatadas de las sepulturas. El entrevistado, quien visita dos veces a la semana para controlar el sitio donde descansa su madre, afirma que vive en zozobra. Hasta ahora se está salvando, pero justo el que está al lado mismo, pegado al nicho de mi mamá, se maniató. Ya se sacó todo lo que es su... todo lo que tenga de metal, o sea, bronce, todo lo que tenga sacan. ¿Las placas también? Las placas de metal que tiene pegado por la crucita también sacan. Ellos sacan, es en realidad, y se van a vender por 5 mil, 10 mil guaraníes o todos juntos, juntan así. Ellos llevan, juntan todo eso de acá a las puertitas de hierro y llevan y venden. No sé si es para volver a reutilizar o funden o hacen algo de eso. Lo que sigue es que están maniatando todos los nichos que encuentran acá y sacan y llevan. En plena luz del día hacen. El encargado del cementerio, Salvador Martínez, vía telefónica, nos dijo estar al tanto del problema y que ya informó a sus superiores, pero que es necesario que la municipalidad tome las medidas. Mientras tanto, no es mucho lo que él pueda hacer, ya que es el único cuidador del campo.